Periódico Golden Guardians, pero nosotros sí tenemos vacaciones. Cerramos acá y ámonos. ¡Hey, Rayton! ¿A dónde tan fino, padrino? Necesito hacer algo divertido de vacaciones, ir a la playa, algo así. Pero Rayton, recuerda que la mejor manera de aprovechar el verano es viendo la LCS en español por los canales de la LLA. Un guardián de oro siempre viene preparado. ¡Por siempre Golden Guardians!